¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre los 20 nuevos monstruos Link que fueron entregados en el Link Reigns Pack 3. En el video vamos a hablar sobre todos sus efectos, sus ventajas, desventajas, unas cuantas cartas que yo empezaría a considerar si es que están interesados en alguna de estas y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Primero que nada, el Link Reigns Pack 3 fue lanzado el día 23 de noviembre en Japón, es decir, fue lanzado el fin de semana pasado. Y este, como en sus anteriores versiones, es un set que se compone de 100 cartas, de las cuales 20 cartas son Links que están enfocadas a darle soporte a ciertas estrategias, pueden ser muy específicas o pueden ser muy genéricas y las demás 80 cartas son 4 cartas de soporte para cada una de estas. Estas son cartas que se van a hacer muy necesarias o muy populares debido a la creación de estos monstruos Link. El Link Reigns Pack como tal es un set que ha sido lanzado durante los últimos 3 años y está pensado para poder liberar muchísimas más cartas de Link y para que muchas más cartas y estrategias tengan acceso a estos monstruos. La estructura de estos prácticamente no ha cambiado en sus 3 ediciones. Desafortunadamente para nosotros TCG, el Link Reigns Pack no nos llega como tal, es decir, no tenemos un set en el que nos estén llegando los 20 Links ni nada que se le parezca. A nosotros TCG, estos Links nos pueden llegar de muchísimas maneras. Pueden llegar en sets principales como por ejemplo Chaos Impact o Ignition Assault, que son uno de los que ya pasaron y el que viene. Pueden llegar en sets de reimpresiones como por ejemplo Dual Power que fue el año pasado o el Dual Overlord me parece que es el que va a llegar para el siguiente. O simplemente se van a estar entregando en diferentes productos como por ejemplo el Special Edition del Chaos Impact que nos va a llegar en unas semanas. Por lo que es un poco complicado hablar sobre los Links precisamente porque no sabemos la fecha cuando nos van a llegar. Sin embargo, ya que muchos de los monstruos que llegan en estos sets son muy potentes y son muy relevantes, me parece que es muy importante que los conozcan, que sepan cuáles son sus efectos y para que ustedes empiecen a considerar qué es lo que van a hacer precisamente con estos y en cuáles estrategias. Habiendo cubierto todos los detalles de este set, vamos a pasar a los 20 monstruos de Link. Y por último, antes de comenzar con todos los Links, su amable recordatorio de que yo muchas de estas estrategias no las juego. Simplemente investigo un poco, proveo un poco algunos Links para tener una mejor idea de cómo funcionan. Por lo que puede que yo les esté dando información errónea o que hay cosas que son muy simples, muy evidentes para aquellos que hayan jugado alguna de estas estrategias y que yo no esté viendo en primer lugar. Por lo que, si llega a haber algo así, por favor, déjalo en los comentarios. Primero vamos a empezar con el Link God Dragon que es un monstruo de oscuridad. Dragón es un monstruo de efecto, tiene 5000 de ataque y es un Link 5. Se debe hacer con 5 monstruos y debe ser invocado por Link. Si esta carta es invocada por Link usando monstruos de atributo de oscuridad, tierra, agua, fuego y viento como materiales, podemos destruir todas las cartas que nuestro oponente controle. No es afectado por efectos de otras cartas. Además, no puede ser destruido por batalla contra monstruos que no sean de atributo de luz. Una vez por turno, durante la fase final del oponente, removemos 5 cartas de nuestro cementerio boca abajo. Si no podemos hacerlo, enviamos esta carta al cementerio. Primero que nada, este monstruo necesita 5 monstruos forzosamente para su invocación. No podemos utilizar un monstruo de Link 4 y un monstruo de Link 1 para poder invocarlo. Son 5 monstruos, lo cual para muchos decks es algo increíblemente difícil, pero para otros es una tarea bastante sencilla. Sobre todo los decks de combo que han sido tan dominantes durante los últimos años, realmente no tienen ningún problema para poder poner los 5 monstruos en el campo para la invocación de este mismo. Incluso si no estamos utilizando 5 monstruos de atributo diferente, el efecto que estamos perdiendo es el de poder destrozar todo el campo del oponente. Lo cual es algo bueno, sin embargo todavía tiene su protección, es decir que no es afectado por efectos de cartas. Su costo de mantenimiento, a pesar de que puede parecer bastante alto porque necesitamos remover 5 cartas desde nuestro cementerio boca abajo, precisamente como necesitamos 5 monstruos para la invocación de este, entonces nos aseguramos que va a estar al menos un turno en el campo. Considero que para un monstruo que tiene un requerimiento tan alto, no debería de tener tantas desventajas. Es decir, es muy difícil que el oponente vaya a estar sobreviviendo ataques de monstruos de 5 mil y quién sabe cuántas cosas más tengamos en el campo. Sin embargo, si ya lo pudimos poner en el campo, considero que este debería tener muchos más beneficios o al menos quizás pudimos haber utilizado, pudieron haber puesto en su efecto que al haber utilizado un dragón o al haber utilizado todos estos atributos, no hubiéramos tenido que pagar el costo de mantenimiento, por llamarlo así, de esta carta. Es un monstruo jefe bastante interesante de usar, precisamente porque no va a estar en la mayoría de las estrategias, este podría llegar a ser un monstruo sorpresivo que muchos decks no tengan salidas naturales de este, algo muy similar a lo que pasa con el Meg Knight Crusadia Abramax. Desafortunadamente, esta carta, a pesar de que necesita muchas cosas y que tiene una buena cláusula de protección, es débil a muchísimas cartas, por ejemplo, Monstruos Kaiju pueden tributar a este monstruo y se acabó el problema para el oponente. Utopia de Lightning, a pesar de que ha caído muchísimo en desuso, todavía es una carta que, a pesar de que se va a estrellar contra esta, lo puede destruir fácilmente. O Utopia Double, que ha sido una carta muy popular recientemente, esta le puede pasar encima fácilmente. Sobre cartas que valdría la pena conseguir, suponiendo que lo quieran jugar o que quieran prepararse en contra de este, ya les mencioné, por ejemplo, Utopia de Lightning y Utopia Double, que me parece que son las selecciones más populares. Meg Knight Crusadia Abramax es uno de los pocos monstruos que le pueden pasar encima. Los Kaijus o prácticamente cualquier tipo de carta que pueda tributar los monstruos del oponente, me parece que va a ser bastante útil para poderle pasar encima. Es una carta interesante, sin embargo, no creo que tenga tanto poder como muchos han llamado a este monstruo. Es muy fuerte, es una forma de ganar, sin embargo, hay cartas de side, hay cartas específicas que le pueden pasar encima fácilmente a este monstruo y lo que estamos invirtiendo para poder poner este monstruo en el campo, la verdad es que es muchísimo. Suponiendo que ustedes lo quieran utilizar, van a necesitar una estrategia que pueda poner muchísimos atributos diferentes en el campo. Y para esto en realidad tenemos muchísimas estrategias. Tenemos, por ejemplo, estrategias de cybers que pueden poner muchos atributos en el campo, aunque muchas veces estos no nos permiten utilizar otros monstruos a menos de que sean los mismos cybers. Tenemos las Dragon Maid, que estas utilizan muchísimos atributos y que podría ser una muy buena forma. Entonces, no va a ser tan difícil de ver este monstruo, sin embargo, no creo que vaya a ser tan potente o no va a ser tan popular como muchos lo han dicho. La siguiente carta es Link, de Sacred Sovereign of Magic, que es un monstruo de luz, spellcaster, tiene 1850 de ataque y es un Link 3. Se hace con dos o más monstruos, incluyendo al menos un spellcaster. Si esta carta es invocada por Link, ponemos spell counters en esta carta, igual a número de magias en el campo y los cementerios. Mientras una carta en Dimion esté en el campo, monstruos del oponente no pueden seleccionar esta carta para ataques y, una vez por turno, durante la main phase, esto es un efecto rápido, podemos remover tres spell counters de nuestro campo, invocar de manera especial un monstruo spellcaster de nuestra mano o cementerio, en modo de defensa, a una zona que esta carta apunte. Al momento de que esta carta es invocada por Link, se va a cargar de spell counters, que es algo que muchas veces le duele muchísimo a la estrategia de spell counters, de Mythical Beasts, de Endymion o lo que sea que le quieran llamar. El hecho de que sea tan genérica, es decir, que sea un Link 3 y que solamente necesite específicamente un spellcaster, es algo fenomenal porque muchísimas veces tenemos monstruos spellcaster de sobra incluso. Cartas como por ejemplo la Servant of Endymion, la Magical of Doctor y los otros dos monstruos o el otro Link 2 que vamos a utilizar, generalmente va a ser el Heavy Metal Force Electrumite, por lo que ir a esta carta es en realidad algo bastante sencillo. La invocación de un monstruo spellcaster en la main phase, sea en la nuestra o en el turno del oponente, es en realidad algo muy potente y, debido a cómo funcionan los Endymion, este nos va a poder solucionar muchísimos problemas. Por ejemplo, si estamos invocando a Reflection, prácticamente estamos ganando un Compulsori, si estamos invocando a Endymion, tenemos una negación, si tenemos a Magister, nos podemos traer algo desde el deck o incluso si tenemos a Servant, podemos cargar de spell counters nuestro campo. La carta no especifica que debamos invocar monstruos spellcaster que tengan alguna interacción con spell counters, solo sucede que los más potentes y los más populares tienen esta característica. Sin embargo, esto nos abre la posibilidad a que podamos invocar cualquier monstruo spellcaster del juego. Esto pueden ser cartas muy genéricas y muy simples, como por ejemplo el Mago Oscuro, aunque no veo por qué habrían de hacerlo, pero esta carta también nos puede invocar a Jaugen y, dependiendo de lo que tengan en el campo, esto prácticamente podría acabar siendo un lock para el oponente. Esta carta en sí no genera spell counters, salvo cuando es invocada, por lo que todavía vamos a depender de otras cartas como la Magicalcita del Offendymion o los monstruos Mythical Beasts que ya tengamos previamente en el campo. Sobre cartas que valdría la pena conseguir para la llegada de esta carta, me parece que es muy evidente que es prácticamente todo lo que tenga que ver con los spell counters. Sin embargo, se pueden orientar ustedes a algo mucho más potente en la forma de las cartas Endymion que fueron entregadas recientemente en el Structure Deck o bien el reciente soporte en Mythical Beasts. Me parece que estos dos son las cartas más adecuadas. Asimismo, como nos permite invocar un monstruo spellcaster y esto es algo en realidad bastante genérico, si hay alguna carta spellcaster que pueda ser muy potente para su estrategia, sea que funcione como un Fluid Gate como Jaugen o que simplemente tenga un efecto de restricción o un efecto muy potente como Kaiku de Ghost Destroyer, entonces podrían ponerlo en esta estrategia y van a tener acceso a este. Esta carta en realidad es bastante buena por lo genérico que es y sus requerimientos. El hecho de que nos esté pidiendo solamente un spellcaster para la invocación va a abrir muchísimos combos. Las construcciones de Endymion o en general de péndulos son muy variadas, sin embargo, casi todas acaban con un monstruo spellcaster en el cementerio que llegó allí precisamente porque se utilizaron jugadas de Link, jugadas de XI, entonces el hecho de que podamos traer ese monstruo de vuelta al campo simplemente nos está dando muchas más negaciones. Además, el efecto de esta carta es un efecto rápido, por lo que lo podemos usar en nuestro turno y además lo podemos utilizar en el turno del oponente, por lo que precisamente por las tres flechas que tiene apuntando a nuestro campo nos puede dar dos negaciones, sean negaciones de monstruos, sean negaciones de magia y trampa o prácticamente lo que necesitemos. Esta carta en ciertas construcciones podría estar favoreciendo el uso del FTK de la mano de la Tempest Magician, pero afortunadamente los FTKs últimamente han estado en control y muy seguramente va a haber formas de poder hacer esto mucho más viable, mucho más potente, pero no es difícil que se puedan parar con hand traps, por lo que no lo considero ni siquiera un peligro. Simplemente creo que esta va a ser una muy buena adición a las estrategias de Endymion o prácticamente a lo que sea que esté utilizando spell counters. La siguiente carta es el Predaplant Bird Anaconda, que es un monstruo oscuridad, planta, tiene 500 de ataque y es un link 2, se hace con dos monstruos de efecto. Solamente podemos utilizar cada efecto de esta carta una vez por turno. Podemos seleccionar un monstruo boca arriba en el campo y se vuelve oscuridad hasta el final del turno. Podemos pagar 2000 puntos de vida y enviar una polimerización o fusión magia normal o Quick Play desde nuestro deck al cementerio. Este efecto se convierte en el efecto de esa magia cuando es activada. Además, no podemos invocar monstruos de manera especial por el resto del turno. Primero que nada, este link es bastante genérico, se hace con dos monstruos de efecto, lo cual podría ser incluso más genérico solamente pidiendo dos monstruos, pero no se pueden utilizar tokens, monstruos de vainilla y lo que se parezca. Pero dos monstruos de efecto, incluso teniendo el mismo nombre, es en realidad algo bastante genérico. Me parece bastante extraño que esta carta no tiene prácticamente nada que ver con los monstruos Predaplant, además del nombre. Su efecto de poder cambiar el atributo de un monstruo en el campo oscuridad podría llegar a ser útil para las Predaplant, sin embargo, me extraña muchísimo que no tengamos nada aquí que tenga que ver con sus mismos efectos. Es decir, que no tenga nada que ver con los PredaCounters, que no tenga nada que ver con la invocación de monstruos Predaplant o algo que se le parezca. Entonces, esta carta es realmente Predaplant, soporte Predaplant, solamente por su nombre, pero no tiene nada más adicional. Prácticamente cualquier deck tiene acceso a esta carta o simplemente a este combo. Muy similar a lo que sucedió con los Orcus, que al final del combo con que tuvieran dos monstruos de nombre diferente, podrían pasar a ser toda su jugada. Esto es algo muy similar. Solamente tienen que tener dos monstruos de efecto, poder invocar esta carta y van a tener acceso a una fusión de manera adicional al final del turno, después de haber hecho todas sus jugadas. Esta carta puede lanzar cualquier carta de polimerización o de fusión, sea una magia normal o sea una carta Quick Play. Entonces, esta carta puede lanzar cartas muy simples, como por ejemplo Polimerización, Ultra Polimerización, Instant Fusion y otras que se le parezcan. Sin embargo, me parece que el efecto de esta carta brilla sobre todo por la posibilidad de poder enviar la superpolimerización al cementerio. Sobre esta carta vale la pena mencionar que simplemente está copiando el efecto, sin embargo, no está copiando ni costos ni restricciones. En el muy específico caso de la superpolimerización, esta nos pide descartar una carta y no se le puede responder con nada a la superpolimerización. En caso de que estemos utilizando superpolimerización con este efecto, no tenemos que tirar carta, pero sí se le puede responder porque estamos activando el efecto de un monstruo, no estamos activando la superpolimerización y por ende no tenemos la cláusula de protección que esta misma tiene. ¿Sobre qué cartas les recomendaría conseguir para la llegada de esta carta? En realidad no hay muchas. Si hay algún monstruo de fusión el cual ustedes estén interesados en poder implementar a su estrategia, entonces sí necesitan su carta de fusión, suponiendo que sea una específica, como por ejemplo la Neos Fusion, los materiales de fusión que deben de estar en su deck, algunos son muy específicos, aunque otros son bastante genéricos, y por último su monstruo de fusión en su extra deck. Sobre esta carta me sorprende muchísimo que sea tan genérica, sobre todo por cuántos problemas ha dado Orkust en el juego competitivo, sea en TCG y en OCG, y el hecho de que esta carta sea tan genérica también me llama mucho la atención. Si bien tiene una muy buena cláusula de que ya no se pueden invocar monstruos de manera especial después de que activamos este efecto, la posibilidad de poder utilizar superpolimerización solamente con dos monstruos en el campo, o la posibilidad de poder utilizar monstruos jefes que no tienen nada que ver en estrategias, como por ejemplo el Dragoon of Red Ice, me sorprende mucho que esta carta sea tan genérica. Creo que este va a ser un muy buen sustituto para el combo Orkust avanzando para los siguientes formatos, sin embargo no creo que vaya a ser tan potente precisamente porque se le puede responder. Pero la posibilidad de que tengamos que lidiar con monstruos jefes que no tendrían nada que ver con alguna estrategia en primer lugar, va a existir y va a estar allí. El siguiente monstruo Sleep de World Key Master es un monstruo de luz, Cybers, tiene 2000 puntos de ataque y es un Link 2. Se hace con dos monstruos. No puede ser invocado por Link a menos de que haya una carta World Legacy en nuestro cementerio y solamente podemos usar los efectos de esta carta una vez por turno. Durante nuestra main phase podemos setear una magia o trampa World Legacy directamente desde el deck, pero si no tenemos monstruos World Legacy en el cementerio no puede ser activada este turno. Si esta carta invocada por Link es enviada al cementerio como material de Link, podemos regresar una carta del campo de vuelta al deck. Primero que nada esta carta es muy muy genérica, solamente nos está pidiendo dos monstruos. Tiene una restricción de que no la podemos invocar a menos de que haya una carta World Legacy previamente en el cementerio, pero esto en realidad no es muy problemático para muchísimas estrategias. A pesar de lo genérica que es esta carta, me parece que las estrategias de World Chalice, de Crawler y de Magnite son las que van a poder implementar esta carta mucho mejor a su arsenal. Si esta carta es utilizada como material de Link, todavía podemos regresar una carta en el campo de vuelta al deck. Primero que nada, este efecto no hace target, por lo que es un efecto muy muy potente. Y va a depender mucho de con qué lo estamos utilizando de Link o qué es lo que estamos invocando, que este efecto podría llegar incluso a ser mucho más potente. Por ejemplo, si estamos utilizando la IP Masquerena o si estamos yendo a Nightmare Unicorn, entonces podemos dejar un monstruo jefe o en el proceso podríamos estar destruyendo o regresando dos cartas. Me parece que esta va a ser una carta muy muy potente simplemente por esta parte. Precisamente por el requerimiento de las cartas World Legacy en el cementerio y por la simple existencia de la Justiciar, me parece que la invocación de esta carta va a ser muy muy flexible en realidad. La Justiciar puede entrar en prácticamente cualquier estrategia que tenga formas de poner monstruos de 5 o de nivel 5 en el campo. Y este formato lo han estado demostrando muchísimo. En OCG ya lo tienen demostrado por su formato de Dragon Link. E incluso si ustedes no están tan familiarizados con el meta actual, pero sí jugaron cuando Denglong estaba legal en el juego o al menos para TCG, entonces habrán que poner monstruos de 5 o de nivel 5 en el campo es algo increíblemente sencillo. No solamente esto, sino que la Justiciar además nos va a poder acelerar el deck y nos va a poder buscar alguna carta que necesitemos, como por ejemplo Legacy, Succession y alguna otra que se le parezca. ¿Sobre qué cartas valdría la pena obtener para la llegada de esta carta? Me parece que las cartas World Legacy más útiles serían buenos blancos. Sin embargo, estas en realidad no han variado mucho. Las cartas World Legacy en realidad son bastante variadas, pero me parece que solamente Succession, War Dragon y hay otra que se me está escapando el nombre, son las más útiles y las que podrían poner fácilmente en su estrategia. Realmente no tiene sentido que quieran utilizar esta carta si van a estar modificando su estilo de juego, si el oponente los podría interrumpir o cosas que se le parezcan. Creo que va a haber estrategias en las que esta carta puede entrar muy bien y le den muchísima potencia, pero va a haber otras en las que simplemente utilizar otros links o simplemente no modificarlo va a ser mucho mejor. Esta carta tiene muchísima potencia y creo que esta es la forma en que por fin el Mekknight se va a hacer un contendiente muy serio para el juego competitivo. El Mekknight en realidad sigue siendo uno de los mejores motores, sobre todo si quieren ir segundo. En el último año tuvimos muchas cartas que solucionaron muchos de sus problemas, como que yendo primero eran muy débiles, que se deberían de juntar con otro motor, como por ejemplo Invoke, Doshadol o algo que se le parezca para poder corregir esto. Sin embargo, gracias a este nuevo soporte, los Mekknight ahora son mucho más potentes que nunca y no me sorprendería nada que tuviéramos por fin decks muy serios competitivos a raíz de que esta carta sea lanzada. Luego tenemos al Close Rose Dragon, que es un monstruo de oscuridad, es un dragón, tiene 800 de ataque y es un Link 2. Se hace con dos monstruos de diferentes tipos. Solamente podemos utilizar cada efecto de esta carta una vez por turno. Durante la Main Phase, esto es un efecto rápido, podemos tributar esta carta y un monstruo planta, invocamos de manera especial un monstruo Rose Synchro o un monstruo planta Synchro desde nuestro Extraday. Esto es considerado una invocación de Synchro. Si un monstruo o monstruo que nosotros controlamos es o son destruidos por efectos de cartas, mientras esta carta está en nuestro cementerio, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio e invocar de manera especial un monstruo Rose Dragon desde nuestro cementerio. Primero que nada, esta carta necesita dos monstruos de tipo diferente, lo cual no es difícil para muchas estrategias en realidad, sin embargo, no es tan sencillo como solamente dos monstruos o dos monstruos del mismo tipo o atributo. Para su efecto de invocación prácticamente necesitamos tres monstruos. Uno de estos debe ser un monstruo planta. Dos monstruos son para la invocación de este mismo monstruo Link y el monstruo planta debe estar en el campo para que podamos utilizar su efecto de tributar este más otro monstruo, precisamente el monstruo planta, para poder pasar a la invocación de Synchro. Esta carta nos permite invocar un monstruo Rose Synchro o un monstruo Synchro de planta. Por la parte, los monstruos Synchro de planta en realidad no son muy variados y están muy enfocados a ciertas estrategias como los Aromage y otras que se le parezcan. Por la parte de los monstruos Rose Synchro, prácticamente tenemos uno de los monstruos más emblemáticos del juego que es el Black Rose Dragon E. Muchos jugadores han empezado a saltar a la conclusión de que este va a ser un efecto fenomenal. Es una carta muy, muy potente y que va a ver juego competitivo. Sin embargo, desde hace muchos años nos hemos estado empezando a alejar de que la destrucción de cartas sea algo atractivo como tal. Todavía poder destruir un campo, sea solamente las magias o los monstruos o los dos mucho mejor, sigue siendo algo muy, muy potente, pero por la forma en que se ha movido el juego, como se ha encaminado el meta, la destrucción ya no es lo ideal en realidad. Piensen en estrategias competitivas como Thunder Dragon, Orkust, Salamangreit. A pesar de que tengamos la posibilidad de poder destrozar su campo en algún momento, simplemente tienen que proteger sus cartas removiendo algo del cementerio o incluso se pueden generar ventaja gracias a esto. Entonces, a pesar de que el uso del Black Rose Dragon en el turno del oponente, es decir, su invocación, sigue siendo algo bastante bueno, no es en realidad algo que vaya a romper el meta, no es algo que vaya a ser competitivo en realidad. Otro blanco que podría también ser muy útil es el Black Rose Moonlight Dragon, que en muchos aspectos es mucho más potente que el Black Rose Dragon, porque primero que nada no hay forma en que este pierda el mistiming. Muchas veces la destrucción se puede evitar, pero regresar algo a la mano duele muchísimo. Entonces, creo que esta carta también podría ser un muy, muy buen blanco y mucha gente está olvidando que esta carta existe. Su segundo efecto de este monstruo link tiene muy buena sinergia con el uso del Black Rose Dragon. Después de que el Black Rose Dragon es invocado por Sincro y prácticamente destroza todo el campo, podemos remover esta del cementerio e invocar de vuelta al Black Rose Dragon. Sin embargo, las estrategias que se tienen que detener en su turno precisamente por esto son simplemente estrategias casuales, nada competitivas. Los decks que son mucho más competitivos, tenemos que destrozar el campo dos o tres veces para que esto sea relevante. Para las cartas a considerar para su llegada, me parece que primero tienen que considerar si pueden utilizar este link o no. Para monstruos de planta que sean útiles en general, me parece que Glow Bloom va a ser una de las mejores opciones, porque en realidad con esto solamente estarían necesitando dos monstruos para su invocación. Necesitarían un monstruo de tipo diferente, el Glow Bloom, utilizar estos dos para la invocación del link de este monstruo, utilizar el efecto Glow Bloom en cementerio, tirar la carta del topo del deck y regresar Glow Bloom al campo. Con esto prácticamente con dos monstruos van a poder tener esto. Los decks que mejor vayan a poder utilizar o implementar simplemente esta carta, me parece que son estrategias que ya de hecho están enfocadas a utilizar monstruos de planta. Decks como Silvan, Naturia, Predaplant y cualquier otra. Aunque cualquier estrategia que tenga acceso a monstruos de planta todavía lo puede hacer. Y tenemos cartas planta bastante genéricas que son bastante potentes, como por ejemplo Glow Bloom, Lonefire Blossom, Predaplant en la forma de Ofris Scorpio y Darlingtonia Cobra. Entonces no va a ser difícil que puedan poner este link en estrategias que no se enfoquen en plantas, sin embargo, creo que va a ser mucho mejor que simplemente la pongan en estrategias que le puedan sacar provecho por completo a este efecto. A pesar de que hay diferentes formas de poder invocar este monstruo, pienso que la inversión que se está haciendo para simplemente poder destrozar el campo no es en realidad la ideal. Prácticamente estamos necesitando cuatro monstruos para poder hacer esto, es decir, los dos monstruos para el link, el mismo link que se podría considerar el tercero y un monstruo planta para poder activar su mismo efecto. Entonces, cuatro monstruos para poder destrozar el campo considero que es una inversión muy, muy alta y que pueden alcanzar estos resultados con muchas menores cartas, con otros combos, como por ejemplo el Topologic Bomber Dragon y unas cuantas cartas Orcus sin llegar a utilizar Dingirsu y otras. Entonces, precisamente por esto considero que las estrategias que lo van a usar simplemente va a ser como una forma de interrumpir, una forma de interactuar en el turno del oponente, pero en definitiva no veo cómo esto vaya a tener impacto competitivo, no veo que un deck vaya a construirse alrededor de este link porque es un efecto muy bueno. Luego tenemos al Companion Whelp of the Destruction Swordman, es un monstruo de luz, dragón, tiene 400 de ataque y es un link 2. Se hace con dos monstruos. Solamente podemos utilizar los efectos de esta carta una vez por turno. Si esta carta es invocada por link, podemos enviar una carta Destruction Sword desde nuestro deck al cementerio, luego podemos invocar de manera especial un monstruo Buster Blader desde nuestra mano. Al final de la fase de batalla, si nuestro oponente no controla monstruos, podemos seleccionar un monstruo Buster Blader que controlamos que no declaró ataque este turno y hacemos daño a los puntos de vida a nuestro oponente igual a su ataque. Primero que nada, sobre este link es genérico. Solamente se necesitan dos monstruos y no se puede ser más genérico que esto. Podemos utilizar tokens, monstruos con el mismo nombre, monstruos del mismo tipo, atributo, lo que sea. Entonces no se puede ser más genérico que esto. Luego, la forma de invocación de este monstruo, es decir, que necesita dos monstruos, es algo que el Buster Blader en realidad ya buscaba. Precisamente porque necesitábamos poner al Buster Dragon y a la fusión del Buster Blader, entonces un link 2 era prácticamente necesario. Esto se puede discutir un poco debido a la presencia del Salamangret Almirash en los dos juegos, es decir, TCG y OCG. Sin embargo, si ustedes no tenían acceso a esta carta o por alguna razón no les gusta esta carta, entonces seguían teniendo que poner un link 2 en el campo. Así que no van a modificar su estilo de juego por esa parte y simplemente van a tener mucha más ventaja. El lanzamiento de una carta Destruction Sorta al Cementerio es en realidad algo bastante útil porque prácticamente todas tienen efectos en Cementerio. Sea que podamos remover monstruos del Cementerio del oponente, proteger nuestros monstruos Buster Blader, tener una protección por la parte de Prologue o simplemente invocar a nuestra fusión por parte de Memories. Considero que este efecto es algo muy muy potente y que muchos jugadores están un tanto molestos porque esperaban mucho más del link, pero la verdad creo que hace muchísimo. Estas cartas son obviamente mucho mejores tenerlas en la mano, tenerlas en el campo para poderlo utilizar, pero muchas de estas se pueden recuperar como por ejemplo la fusión Quick Play del Buster Blader. Simplemente nos pide tirar una carta de la mano al Cementerio para poder recuperarlo, por lo que prácticamente nos estamos buscando la fusión con el agregado de que no nos van a detener estrategias como por ejemplo Thunder Dragon. Esta carta nos permite invocar al Buster Blader Destruction Sortman desde la mano, que es una carta que tiene muy buen uso en la estrategia del Buster Blader, sin embargo, como no había formas viables de poderlo invocar al campo fuera de por ejemplo Sarjuha o algún otro efecto similar, esta carta no se utilizaba mucho en realidad. Con esto por fin va a tener un uso y esta tiene un efecto bastante potente. Este link también nos da la posibilidad de poder hacerle burn al oponente, lo cual no siempre va a ser la forma de ganar, sin embargo, va a haber muchos juegos en los que simplemente con la presencia del campo vamos a dejar muy débil al oponente y ese efecto al final de la fase de batalla lo podemos utilizar para prácticamente acabar con el juego. El efecto le va a hacer daño a los puntos de vida del oponente igual al ataque de un monstruo Buster Blader que no haya atacado. Y ya que la carta de fusión de Buster Blader es una Quick Play, podemos hacer todo lo que necesitemos en la fase de batalla, dejar nuestra fusión Buster Blader y precisamente como este monstruo no atacó, entonces todavía le vamos a poder hacer muchísimo daño al oponente. Y dependiendo de cuánto daño le hayamos hecho en la fase de batalla, el oponente ya no va a tener un siguiente turno. Esta carta me parece que tiene su máximo uso si vamos segundo y el problema es que el Buster Blader tiene problemas yendo primero por las interrupciones. Es bastante bueno yendo segundo siempre y cuando no lo interrumpan. Entonces no ayuda como tal a solucionar los problemas del Buster Blader, sin embargo considero que es muy buen soporte. Sobre cartas que valdría la pena hacerse el Buster Blader, primero que nada es la base de Buster Blader. Afortunadamente prácticamente todas las cartas del Buster Blader son muy accesibles. Solamente hay tres cartas que les recomendaría tener cuidado cuando las estén buscando y estas son Prologue, que esta solamente existe común, pero precisamente por la emoción del Buster Blader, esta se está incrementando un poco de precio. Les recomendaría que esperaran un poco para conseguirla. El Buster Dragon, que desafortunadamente no tiene reimpresión, es una carta ultra y es una carta bastante cara, incluso antes de que se anunciara este link. Entonces yo espero que tengamos una reimpresión de esta carta, pero si no, por favor esperen un poco y búsquenle un buen precio. Y por último, la fusión del Buster Blader es en realidad una carta que tiene muchas reimpresiones, me parece que tiene tres. Sin embargo, les recomiendo que vayan por la secreta, no se van a arrepentir. Sobre este link que se está entregando, creo que es un excelente soporte para el Buster Blader. Yo esperaba que uno de los efectos de este link fuera que nos permitiera tomar prácticamente cualquier carta Buster Blader o Destruction Sword o Buster Dragon y traerla al campo para tener mucha más ventaja. Sin embargo, los efectos no son malos en realidad. El Buster Blader, precisamente por cómo se enfoca a la fase de batalla, a hacer daño, prácticamente tiene que ser un deck que tiene que ir segundo. Si bien puede ir primero y tiene un lock muy potente de la mano de la fusión Buster Blader, el Buster Dragon y el Destruction Sword de oscuridad que se le puede equipar a la misma fusión, con lo que no puede acceder a su extra deck, no tiene efectos si todos los monstruos del oponente se hacen dragones. A pesar de esto, creo que el Buster Blader va a ser mucho mejor yendo segundo porque tenemos muchas cartas que con una sola podemos poner los dos monstruos en el campo para la invocación de este monstruo link. Tenemos cartas muy injustas que podemos simplemente dejar que el oponente vaya primero, arme su campo, gaste recursos y con una o dos cartas le vamos a poder destrozar el campo. Cartas como Super Poli, Mind Control, Evenly Match y esto solamente es mencionando algunas. Entonces, a pesar de cómo se juega el Buster Blader, creo que este soporte va a brillar mucho más cuando se esté yendo segundo. Este soporte no le arregla ningún problema al Buster Blader. Todavía tiene que utilizar ladrillos, todavía es muy débil a prácticamente cualquier interrupción, sin embargo, cualquier clase de soporte me parece que es muy muy bueno y este link por mi parte es muy bien recibido. Vamos a pasar con el siguiente y es el que considero que es el más potente y el que va a tener más impacto y este es el Union Carrier que es un monstruo de luz, máquina, tiene mil puntos de ataque y es un link 2. Se hace con dos monstruos del mismo tipo o atributo. Solamente podemos usar este efecto una vez por turno. No puede ser utilizado para material de link el turno que es invocado por link. Podemos seleccionar un monstruo boca arriba que controlamos y equipamos un monstruo con el mismo tipo o atributo original que la carta que seleccionamos desde nuestra mano o deck como una carta de magia de equipo y hace que gane mil puntos de ataque. Pero, si equipamos desde el deck no podemos invocar de manera especial monstruos con el mismo nombre que esa misma carta de monstruo por el resto del turno. Primero que nada, dos monstruos del mismo tipo o atributo es algo increíblemente sencillo para prácticamente cualquier deck. Si fuera solamente dos monstruos del mismo tipo o atributo me parece que tendría mucha más restricción pero la verdad es que esto es todavía muy muy simple de poder invocar en prácticamente cualquier estrategia. Nos permite seleccionar un monstruo boca arriba que controlemos, es decir, puede ser este mismo monstruo link o puede ser prácticamente cualquier otro monstruo y vamos a equipar un monstruo desde nuestra mano o desde nuestro deck que tenga el mismo tipo original o el mismo atributo original. Lo cual de buenas a primeras se siente un poco extraño porque se podría creer que esto se va a limitar mucho, es decir, tengo un monstruo de agua, solamente puede invocar de agua, tengo un monstruo tipo roca, solamente puede equipar al monstruo tipo roca. Sin embargo, cuando se empieza a utilizar, cuando se ve la flexibilidad de esta carta, entonces es muy muy genérica. Esta prácticamente nos puede dejar sacar cualquier monstruo desde nuestro deck al campo. Muy similar a cómo funciona el Brotaur, pero incluso creo que es muchísimo mejor porque está en el campo. Quizás no se cuenta como un monstruo, pero sigue estando en el campo. No puede ser utilizado como material de Link el turno que fue invocado por Link, lo cual es una buena restricción porque si no se podrían hacer combos mucho más potentes, pero ya les voy a explicar que esta carta va a ocasionar muchísimos problemas en OCG y muy probablemente los va a ocasionar en TCG a menos de que se haga un ajuste en la lista antes. Esta carta va a ayudar muchísimo a cualquier estrategia que quiera equipar monstruos para cualquier motivo, como por ejemplo la estrategia de ABC, de los Insector, de los Noble Knights, del nuevo Structure Deck, del Warrior Strike. Son solamente unas estrategias que quieren equipar ciertas cartas, ciertos monstruos para que cuando estas cartas sean enviadas al cementerio o cuando las puedan invocar de manera especial al siguiente turno, entonces van a tener mucha más ventaja. Sin embargo, hay un grave problema con esta carta y es algo que no se vio precisamente por lo flexible que es esta carta. Precisamente como es un Union Carrier, se entiende que se está dando soporte a arquetipos de unión. Sin embargo, en ninguna parte el efecto de esta carta dice que solamente podamos poner monstruos de unión para equipar monstruos, lo que abre la posibilidad de prácticamente poder equipar cualquier monstruo. Esto además de ser muy flexible nos puede ayudar a acelerar muchísimas estrategias. Piensen cuántos decks, cuántas estrategias hay que muchas veces necesitan enviar un monstruo al cementerio pero no lo pueden invocar, no tienen Foolish Burial, no es un monstruo dragón para enviarlo con Dragon Shrine. Sin embargo, si lo pueden poner como equipo de una carta y luego ese mismo monstruo o carta lo hacen Link o le hacen algo para que ese monstruo llegue al cementerio, entonces están prácticamente poniendo ese monstruo en su lugar. Esta carta funciona como una especie de Rota, como una especie de Foolish Burial pero incluso es mucho más potente porque si por ejemplo se están enfrentando contra una estrategia de Thunder Dragon que no los deja agregar a la mano, no lo están haciendo, le están poniendo citada en el campo. Si el oponente tiene Ash Blossom, no le están enviando al cementerio, no le están agregando a la mano, no le están invocando, le están poniendo como equipo. Entonces, estas pequeñas interacciones hacen que esta carta sea muy muy potente en realidad y sin embargo la interacción más injusta que vamos a sacar de esto es de la mano de una carta del arquetipo Buster Dragon Destruction Sword. En pantalla va a estar apareciendo esta carta, sin embargo, nada de su efecto importa, solamente la parte que dice que cuando esta carta está equipada a un monstruo, el oponente no tiene acceso a su extra deck de ninguna forma. Esto es prácticamente dejar al oponente sin el extra deck siempre y cuando estén utilizando alguna estrategia que utilice monstruos de oscuridad o monstruos de tipo dragón. Y si ustedes han estado en el juego competitivo durante el último año, solamente se ha hecho mucho más notorio que el atributo de oscuridad es muy muy potente, es de hecho el más potente del juego y los monstruos de tipo dragón tienen muchísimas cartas en la lista porque están muy cerca de poder romper muchas cartas. Solamente necesitamos un monstruo de tipo dragón o de oscuridad en el campo para prácticamente dejar al oponente sin el extra deck y pensemos por el lado de monstruos de oscuridad. Tenemos el Orkust el cual es una estrategia todavía muy muy potente y si están recibiendo este link todavía se va a ser más potente. Piensen en Galatea de 2800 de ataque el cual tiene activado Orkust Crescendo y que no les permite ir a su extra deck enfrentarse a un Dingirsu de 3800 que puede protegerse a sí mismo o prácticamente todo el campo dos veces entonces esto es solamente hablando por la parte de monstruos de oscuridad. Para monstruos del tipo dragón ¿cuántas estrategias pueden acabar en tipos dragones que sean muy potentes? Tenemos al Thunder Dragon Combo que prácticamente acaba en un dragón sí o sí y a este se le puede equipar para que el oponente no pueda pasar a su extra deck. Tenemos la estrategia de péndulo que puede acabar con el Odise Vortex Dragon sumado a 4 o 5 negaciones y de nuevo sin poder utilizar el extra deck entonces esto es bloquear el uso del extra deck de una manera mucho más potente que lo hacía el Domain of the True Monarchs o el Artifact Sight y las menciono porque estas de hecho son cartas mucho más balanceadas Domain of the True Monarchs necesitamos tener el campo debemos de controlar un monstruo que fue invocado por tributo y no debemos de tener cartas en nuestro extra deck por la parte del Artifact Sight debe ser destruida estando nuestra zona de magia o trampa en el turno del oponente o debe ser invocada de manera especial en el turno del oponente entonces este incluso funciona como un Garnet porque idealmente la queremos sacar con Artifact Sanctum o quizás con alguna otra carta sin embargo menciono estas dos cartas porque se han comparado porque pueden bloquear al oponente de tener acceso a su extra deck pero esta carta es tan flexible y es tan potente que muchas veces las estrategias si ya era problemático enfrentarse a estrategias como Pendulum contra Orkust entonces ahora esto es mucho mucho más complicado siendo justos con esta carta si eliminamos esta carta de la ecuación es decir que se prohíba que se le dé una errata para que solamente se puede equipar a un monstruo Buster Blader entonces este monstruo es mucho más justo sin embargo todavía va a tener interacciones muy potentes este simplemente es el uso más popular que se le ha estado dando pero la forma en que puede evadir el uso de Ash Blossom la forma en que puede evadir las restricciones de Thunder Dragon solamente es rascar un poco en la superficie de la potencia que tiene esta carta sobre qué cartas valdría la pena obtener me parece que solamente el Buster Dragon Destruction Sword sería una buena carta a obtener sin embargo estoy esperando que este lock sea tan problemático que vayan a tener que cortar la cabeza de esta carta por completo además TCG siempre que está pasando cartas de OCG a TCG siempre se da cuenta cuáles son las interacciones problema por ejemplo el FTK de las plantas fue algo que afortunadamente no tuvimos que sufrir en TCG entonces si el Union Carrier estuviera programado por ejemplo para el Ignition Assault o para cuando sea que vaya a ser lanzado muy seguramente para ese momento ya vamos a tenerle rata en el Dragon Buster o simplemente lo van a prohibir porque esa interacción es muy muy injusta además de eso simplemente que tengan estrategias o cartas que quizás no tengan efectos tan potentes pero cuando son enviadas al cementerio tengan una búsqueda o algo que se le parezca podría ser algo que le puedan sacar muchísimo beneficio gracias a este link esta es la carta que estoy esperando que tenga mucho más impacto en el juego competitivo para OCG sin embargo no tenemos idea de cuándo nos va a llegar a TCG si es que nos llega a llegar esto ya lo voy a hablar mucho más a fondo cuando estemos llegando al final del video sin embargo creo que era importante que vieran la potencia que tenía esta carta porque muchas veces no se ve de buenas a primeras los problemas que podría llegar a generar una carta lo flexible lo potente que es pero con esto espero que quede un poco más claro de lo importante que va a ser esta carta avanzando al futuro del juego competitivo luego tenemos al Ancient Gear Ballistic Shooter que es un monstruo de tierra de máquina tiene 1500 de ataque y es un Link 2 se hace con dos monstruos de tierra máquina solo podemos usar cada efecto una vez por turno si esta carta es invocada por Link podemos añadir un monstruo Ancient Gear o un Gear Town desde nuestro deck a nuestra mano podemos seleccionar una magia o trampa que controlamos y un monstruo boca arriba que nuestro oponente controla destruimos esa carta que nosotros controlamos y si lo hacemos cambiamos el ataque y la defensa del monstruo oponente a cero hasta el final del turno primero que nada este se invoca con dos monstruos máquina de tierra por lo que Origin Schedule es ahora una carta mucho más importante para la estrategia de Ancient Gear al ser invocada nos puede agregar cualquier monstruo Ancient Gear o un Gear Town a la mano lo que prácticamente va a componer nuestra mano es decir podemos agregar Box que esta nos va a poder agregar otra carta podemos agregar Wyvern en caso de que no hayamos hecho nuestro Normal Sumo podemos agregar Gear Town y simplemente poder sacar el máximo provecho de este mismo monstruo Link entonces esta parte de la búsqueda es algo muy bueno su efecto de poder destruir una de nuestras magias y luego hacer que un monstruo al oponente se haga de cero de ataque es algo bastante bueno en realidad primero que nada cambia el ataque y la defensa tenemos monstruos gigantescos de las fusiones de Ancient Gear que pueden hacer daño a la defensa por lo que incluso si el oponente está intentando a castigar muchísimo el hecho de que puedan destruir a Gear Town para poder invocar al dragón no recuerdo cuál es su nombre completamente o el Hydra el monstruo de nivel 9 es algo que les va a dar muchísima ventaja considero que es soporte fenomenal para la estrategia de Ancient Gear sin embargo precisamente por el requerimiento de Link es decir dos monstruos máquina de tierra había cartas que ya eran muy importantes para esta estrategia como por ejemplo el Urgent Schedule pero ahora con este nuevo Link por fin un Link que se les está entregando a esta estrategia entonces ahora son cartas mucho más importantes sobre cartas obtener para esta carta me parece que un pequeño motor basado en cartas Infinity Track esto en la forma de Anchor Drill y de Trencher no solamente les van a poder ayudar a poder poner el Link de una forma mucho más rápida en el campo sino que este les va a poder abrir la posibilidad a poder dejar al BFD en su primer turno que es algo que todavía le cuesta muchísimo trabajo al Ancient Gear si no pueden dejar al BFD tienen que prácticamente dejar Hawitzer me parece que es la fusión de dos monstruos Ancient Gear lo cual es obviamente el BFD muy superior al Hawitzer pero obviamente el Ancient Gear quiere ir segundo todo el tiempo pero cuando los obligan a ir primero tener el BFD les va a dar cierta ventaja Urgent Schedule es una de las cartas más importantes para la estrategia de Ancient Gear lo cual es bastante desafortunado porque esta carta también fue lanzada en uno de los Legendary Duelists y mientras más pasa el tiempo mientras más soporte se entrega y mientras más decks hay que puedan utilizar esta carta esta carta solamente se va a encarecer y encarecer mucho más unas cuantas cartas Sky Striker no estaría nada mal que las consiguieran para que puedan poner a Kaina que ya es un monstruo de tierra máquina y para que puedan tener una búsqueda puede ser un Engage puede ser un Drones puede ser un Jamming Waves prácticamente lo que necesiten Super Express Bullet Train se puede invocar de manera especial a sí mismo y es una máquina de tierra por lo que tiene muy buena sinergia con el deck de la misma manera el Heavy Fright Train también se puede invocar a sí mismo cuando otra máquina es invocado de manera me parece que normal y especial entonces son cartas que si bien no tienen completa sinergia con el deck porque no comparten el nombre Ancient Gear o porque sus niveles simplemente no coinciden simplemente para la invocación del mismo Link Ancient Gear van a ser bastante útiles Instant Fusion buscando invocar al Cyber Saur o simplemente un buen blanco del Instant Fusion como pueden ser el Thousand Eyes Restrict y muchas otras cartas si ustedes están familiarizados con muchas de mis construcciones sabrán que Instant Fusion es una de las cartas que siempre estoy buscando usar y precisamente el Cyber Saurus coincide con este uso Toy Knight es una carta interesante como una tech porque como vamos a ir segundo la mayoría del tiempo esta prácticamente se puede invocar de manera especial a sí mismo aún así puede invocar otra copia desde la mano lo cual no es lo ideal sin embargo ya que vamos a necesitar dos monstruos de tierra la máquina entonces podría ser una muy buena forma de poder avanzar en las jugadas me parece muy desafortunado que ahora el Ancient Gear necesita de manera forzosa dos cartas del Legendary Duelist esto en la forma del Urgent Scheduled y del Ancient Gear Fusion por lo que yo estoy esperando que por fin Konami llegue al punto de inflexión en el que por fin va a anunciar un producto de reimpresiones para estas cartas porque es ridículo el precio de estas cartas cada vez se necesitan más muchos jugadores que han sido fanáticos de esta estrategia por mucho tiempo pero no tienen la posibilidad económica jugadores que se van uniendo y se vienen a encontrar con que son cartas carísimas solamente para un deck casual es algo muy lamentable entonces yo espero que precisamente con esto Konami por fin empiece a idear la forma de poder reimprimir estas cartas sobre el mismo Link creo que es una adición muy muy buena he visto que muchos jugadores se han quejado mucho de este monstruo Link que no hace lo que necesitaba que no es suficiente pero honestamente con la poca prueba que yo hice la verdad es que los OTKs son mucho más naturales las debilidades del deck siguen estando allí es pésimo yendo primero se acaban los recursos muy muy rápido pero al menos una forma de poder hacer el OTK de manera más sencilla es decir bajar el ataque y la defensa del oponente a cero buscar Geertown buscar un monstruo Ancien Geert que este mismo nos puede servir para Normal Summon para buscar la fusión para simplemente generar ventaja son cosas que son muy muy buenas creo que el deck si bien no necesitaba con urgencia esto es algo muy potente y ojalá nos puedan entregar este Link muy pronto luego tenemos al Extra Hero Hell Diviser que es un monstruo de escualidad de tipo 100 tiene 1700 de ataque es un Link 2 se hace con 2 Monstruos Hero solamente podemos utilizar el primer efecto de esta carta una vez por turno si esta carta es invocada por Link podemos revelar un monstruo fusión Hero a nuestro Extra Deck y añadimos hasta 2 de los materiales de fusiones con nombres diferentes desde nuestro deck a nuestra mano cuyos nombres están específicamente listados en ese monstruo no podemos invocar de manera especial monstruos el turno que activamos este efecto excepto Monstruos Hero cada monstruo fiende al que esta carta apunta gana 100 puntos de ataque y de defensa igual a su nivel por 100 sobre esta carta la posibilidad de poder revelar un monstruo Hero a nuestro Extra Deck es algo en realidad bastante flexible esto nos permite poder revelar prácticamente cualquier carta Elemental Hero pero los mismos monstruos Elemental Hero no solamente necesitan los mismos monstruos Elemental Hero también pueden utilizar monstruos Nespasian Evil Hero y posiblemente conforme avancemos en el juego vamos a tener más fusiones que nos van a pedir más materiales específicos quizás estas fusiones no sean tan potentes pero esto simplemente va a hacer que esta carta sea mucho más útil esta carta tiene muchísima potencia sobre todo en construcciones de Elemental Hero puro y de Evil Hero es decir los Evil Heroes se están concentrando 100% en la invocación de estos mismos monstruos precisamente están ganando su nivel por 100 por lo que son monstruos mucho más grandes nada de consideración nada que se le compare por ejemplo a dragones o dinosaurios pero el incremento de ataques se agradece bastante y por la parte de las estrategias de Elemental Hero puro es decir que quieren ir todo el tiempo segundo que se van a enfocar en sacar la mayor cantidad de monstruos de fusión de Hero pero simplemente es para un beatdown no tanto para un juego de control como para no dejar jugar al oponente entonces este link es fenomenal la potencia en general de este link es en realidad muy muy buena sin embargo no creo que este vaya a tener lugar en las versiones competitivas me parece que los monstruos extra hero que están en la mayoría de las versiones de Hero es decir el Wonder Driver el Dread Decimator el Cross Crusader son prácticamente las mejores cartas que tenemos esta como dije va a ser muy utilizada en las versiones puras en versiones mucho más lentas sin embargo no me extrañaría que en el futuro con un soporte adecuado esta carta pueda ser muy potente sobre cartas obtener para la llegada de esta carta me parece que es bastante evidente que tendría que ser alguna estrategia que esté utilizando las cartas de Hero sea como un pequeño motor sea que sea la estrategia principal o simplemente que estén utilizando una fusión Hero creo que esta podría ayudarles bastante como su primer efecto es el más potente por decirlo de una manera y nos está prácticamente agregando solamente monstruos Neospatial Elemental Hero o Evil Hero entonces tendrían que estar buscando estas mismas cartas en la máxima rareza afortunada o desafortunadamente como lo quieran ver estas mismas cartas tienen rarezas muy muy altas por la parte de los Elemental Hero tienen versiones secretas que son muy viejas que son muy caras por la parte de los Neospatial tienen cartas en rareza Ultimate y que fácilmente podrían agregarlas alguna de sus estrategias sobre este link en realidad estoy bastante dividido por una parte me alegra muchísimo que se le siga dando soporte al Hero y esto es obviamente porque es mi arquetipo favorito me gusta tener muchísimas opciones sea que quiera jugar Elemental Hero puro Hero de cualquier tipo Vision Hero Evil Hero y me parece que precisamente por cómo se ha estado dando el soporte es solamente cuestión de tiempo para que tengamos un extra Hero que le dé soporte directamente a los Vision Hero y eventualmente a los Masked Hero por la otra parte que estoy dividido y que no estoy contento para nada por cómo se ha venido manejando Konami es que estoy prácticamente seguro que desde prácticamente mayo o abril de este año que es cuando fue lanzado el soporte Destiny Hero es decir con el Dark Neostorm prácticamente no ha habido un mes en el que esta estrategia no esté recibiendo cartas y si bien esto lo agradezco muchísimo hay muchísimas estrategias que desde que entramos a la Era Link o incluso antes de esto mismo no han recibido ni siquiera una carta y es muy notorio el favoritismo de Konami para ciertos arquetipos entiendo que los arquetipos más populares los arquetipos de anime son los que evidentemente van a tener más soporte pero al mismo tiempo creo que deberían de encontrar un muy buen balance hay demasiadas cartas Hero estas van evolucionando conforme va evolucionando el mismo juego pero hay arquetipos que necesitan con desesperación siquiera una carta solamente algo para que se pueda reavivar el mismo juego de estas mismas estrategias la siguiente carta es el Reptilian Echidna que es un monstruo de oscuridad es un Reptile tiene 200 de ataque y es un Link 2 se hace con 2 monstruos incluyendo un monstruo reptil solamente podemos utilizar cada efecto de esta carta una vez por turno si esta carta es invocada por Link podemos seleccionar un monstruo boca arriba que nuestro oponente controle y cambiamos su ataque a cero durante la main phase podemos añadir monstruos reptiles con diferentes nombres desde nuestro deck a nuestra mano hasta el número de monstruos que nuestro oponente controla con ataque de cero además no podemos invocar monstruos de manera especial desde el extra deck por el resto del turno a menos de que sean monstruos reptiles primero que nada me sorprende muchísimo que Reptile o que Reptilian haya recibido soporte considerando cuantos arquetipos pudieron haber entrado aquí que incluso son mucho más populares como por ejemplo Odd Eyes Volcanics Infernoid y eso solamente por mencionar algunos antes de que estos mismos recibieran soporte en la forma de un link o algunos solamente como una carta el hecho de que este esté recibiendo soporte me llama muchísimo la atención su segundo efecto es en realidad muy potente podría esto provocarnos hacer un más 7 es decir agregar 7 monstruos de tipo reptil con nombres diferentes desde nuestro deck a nuestra mano me parece que debido al arquetipo la estrategia en el que se está entregando este link el hecho de que sea un link 2 es muy muy costoso si este fuera un link 1 aunque el segundo efecto tuviera un efecto más simple como que solamente pudiéramos agregar hasta 3 monstruos o algo que se le parezca creo que sería mucho más adecuado y mucho más factible que pudieran utilizar esta carta pero el hecho de que necesite 2 monstruos me parece que es muy costoso esta carta debido a lo genérica que es prácticamente le puede dar soporte a cualquier arquetipo que se base en utilizar monstruos de reptil como por ejemplo los Worm los Alien los Reptilian y prácticamente cualquiera que tengamos en el futuro precisamente por el diseño el diseño conservador el necesitar 2 link o lo que sea que gusten ver aquí debe haber un arquetipo de tipo Reptile en el futuro que vaya a llegar pronto y que precisamente por eso no se está haciendo un link 1 o se están tomando la molestia de hacerlo link 2 que sea mucho más complicado de poder invocar este es prácticamente un buscador para cartas de reptil y tenemos algunas que son muy buenas como por ejemplo Danger Tsuchinoko Kage Tokage y esto es solamente mencionando algunas este podría ser incluso una buena carta de tech para asegurar que le vamos a hacer mucho más daño al oponente y que en el proceso no vamos a perder la ventaja por ejemplo si estamos utilizando una estrategia que tiene un monstruo de reptil en primer lugar lo cual no es tan difícil considerando que existe Danger Tsuchinoko podemos utilizar este monstruo junto con otro para poder invocar a este vamos a cambiar el ataque del monstruo oponente a 0 vamos a buscarnos otro Danger Tsuchinoko y precisamente como hicimos que el monstruo del oponente se haga de ataque de 0 entonces vamos a hacer muchísimo más daño sin embargo creo que hay cartas que son mucho más flexibles mucho más potentes y que sirven para el mismo propósito cartas como por ejemplo Underclock Taker Pentestack y la verdad es que solamente es mencionando algunas para las cartas que deberían de obtener me parece que son simplemente cartas genéricas de tipo reptil que puedan poner en su estrategia desafortunadamente el tipo reptil no ha tenido mucho brillo en realidad me parece que nunca ha tenido mucho brillo sin embargo precisamente por ser genérico este soporte podría llegar a ser bastante útil en el futuro en general de esta carta honestamente yo no esperaba soporte para reptilian me da mucho gusto por cualquiera que sea fanático de este arquetipo y sobre todo porque Konami no tiene olvidados a los arquetipos a pesar de que no les esté dando mucho soporte en los sets principales al menos cuando están llegando estos sets a pesar del tiempo que tardan en llegar a TCG el hecho de que los estén considerando que les estén reimprimiendo cartas que los estén poniendo simplemente en este set me parece que es algo muy bueno y esto simplemente podría abrir la puerta a que otros arquetipos viejos que otros arquetipos que están prácticamente olvidados puedan tener soporte los decks de tipo reptil necesitan mucho más apoyo hay cartas que se podrían romper de la noche a la mañana como por ejemplo el Snake Rain sin embargo ha pasado tanto tiempo desde que esto se teorizó que la verdad es que me gustaría mucho ver que algo sucediera con alguno de estos decks la siguiente carta es Bloom Harmonies de Melodius Virtuoso es un monstruo de luz feiri tiene mil puntos de ataque y es un link 2 se hace con dos monstruos feiri solamente podemos utilizar el primer efecto una vez por turno si esta carta es invocada por link podemos descartar una carta invocamos de manera especial dos monstruos Melodius con diferentes niveles desde nuestro deck en modo de defensa a nuestras zonas que esta carta apunta no podemos invocar monstruos de manera especial el turno que activamos este efecto excepto monstruos Melodius si nuestro monstruo Melodius al que esta carta apunta ataca nuestro oponente no puede activar efectos o cartas hasta el final del damage step primero que nada la restricción de que solamente podamos invocar monstruos Melodius al estar utilizando este efecto me parece que está de más porque prácticamente todas las versiones de Melodius son versiones puras tienen cartas tech que les ayudan muchísimo pero en general el Melodius se debe de jugar puro para poder resolver el efecto de esta carta necesitamos dos monstruos Melodius para poder poner en el campo para sacar nuestro monstruo Link y la tercera carta es simplemente para el costo de esta misma el efecto estilo utopia que está dando este monstruo Link se agradece sin embargo creo que no es algo que necesitaba el deck es decir por la forma en que juega por la forma en que quiere proteger trabar al oponente como lo quieran ver creo que este efecto está de más creo que pudo haber sido algo muchísimo más útil aun cuando la flexibilidad de esta carta de poder invocar dos Melodius desde el deck es algo muy muy bueno me llama muchísimo la atención que esta carta no sea maestra como tal si esta carta fuera maestra en el peor de los casos de que se negara el efecto o algo todavía tenemos la posibilidad de poder pasar a nuestras fusiones el hecho de que no sea así entonces nos va a restringir para poder ir a jugadas mucho más potentes precisamente por ser un efecto tan potente de poder invocar dos monstruos desde el extra deck si este efecto llega a ser negado entonces nos estamos haciendo un menos dos o incluso un menos tres lo cual podría prácticamente significar que vamos a perder el duelo sin embargo si llega a pasar este efecto es muy potente y va a tener el oponente muchísimas dificultades de siquiera poder tocar nuestros monstruos la posibilidad de poder poner a Aria a Elegy algunas de nuestras maestras o prácticamente dos monstruos cualquiera Melodius desde el deck es algo muy potente y honestamente no esperaba que al deck de Melodius le fueran a dar un efecto tan bueno pero creo que tenía que ser así de bueno para que pudieran tener un poco más de potencia sobre cartas obtener para esta carta creo que solamente se pueden utilizar en las estrategias de los Melodius así que tendría que ser su base o su deck Melodius en general sobre esta estrategia creo que el costo de esta carta no debería de existir considerando lo prevaleciente que es el uso de las Hand Traps va a ser muy difícil que esta carta pueda resolver sin ningún problema obviamente tenemos cartas que nos puedan ayudar a este propósito como por ejemplo Caught by the Grave sin embargo si el oponente nos llega a golpear con su Infinite Impermanence su Ash Blossom su Effect Veiler lo que ustedes gusten entonces estamos muy muy atrás en el duelo el efecto de que el oponente no puede activar magias es bueno sin embargo creo que esta carta pudo haber sido mejor no es soporte malo es en realidad bastante bueno piensa en cuantos decks necesitarían poder sacar dos monstruos directamente desde su deck pero precisamente creo que le están dando este soporte tan potente a un deck que lo necesita con desesperación un deck que a pesar de que esto es mucha ventaja no va a ser nada competitivo la siguiente carta es el Sky Striker Sieg es un monstruo de oscuridad es un máquina tiene 1500 puntos de ataque y es un Link 2 se hace con dos monstruos incluyendo un monstruo Sky Striker debe ser invocada por Link y solamente podemos invocar de manera especial una de estas por turno cuando es invocada por Link seleccionamos un monstruo boca arriba y lo removemos hasta el final de la siguiente end phase del oponente una vez por turno seleccionamos otra carta que nosotros controlemos esta carta gana 1000 puntos de ataque y luego mandamos esa carta al cementerio primero que nada ya sabíamos que este iba a llegar es decir que todavía hacía falta un Link 2 un Link de oscuridad esto fue por las cartas que vinieron en el Ignition Assault por lo popular que ha sido el Sky Striker e incluso no sería extraño que tuviéramos otro Link es decir un Link de luz precisamente para las Sky Striker no estoy seguro si este va a ser un Link 1 un Link 2 o si incluso se atreverían a ser un Link mucho más alto sin embargo me parece seguro decir que todavía vamos a tener otro Sky Striker de luz debe ser invocada forzosamente por Link a diferencia de las otras Sky Striker de Link 1 que las podemos traer desde el cementerio el efecto de que podamos remover monstruos desde el campo hasta la siguiente end phase del oponente no es nada del otro mundo sin embargo le ayuda muchísimo contra campos establecidos por ejemplo si se está enfrentando contra Orcus o Thunder Dragon que son dos de los decks que más le cuestan trabajo a este deck debido a los golpes que ha tenido recientemente con esto simplemente podemos quitar a Colossus Galatea Dingirsu y con esto ya podemos activar nuestras cartas en paz seleccionar una carta que nosotros controlemos para ganar mil puntos de ataque y enviarla al cementerio es un efecto que es en realidad bastante flexible y es algo que increíblemente si necesitaba el deck hay muchas cartas que no se pueden jugar en el Sky Striker porque como ya nos van a estar estorbando en nuestra zona de monstruos principal o cuando estamos robando un monstruo o algo que se le parezca muchas veces esa carta está estorbando y para poder quitarla de allí para poder activar nuestras magias Sky Striker de nuevo tenemos que utilizar monstruos de Link de 2, 3 y 4 pero simplemente para poder limpiar la zona principal con esto se está manteniendo el juego del Sky Striker puro e incluso se puede pasar de Link 2 a un Link 1 de nuevo entonces esto es fenomenal además esto le da más alternativas a poder utilizar cartas de poder como por ejemplo Mind Control que ya era un sustituto natural para el Widow Anchor pero también esto lo podemos utilizar para poder mandar cartas al cementerio que de una u otra manera están muertas en nuestra mano como por ejemplo segundas copias de Foolish Burial Goods Metal Force Fusion e incluso podríamos estar mandando nuestro campo para poder invocarnos a Rey o a Rosé desde nuestro deck al campo este Link tiene una sinergia muy buena con Rosé por lo que prácticamente vamos a poder pasar a jugadas de Link 2, 3 y 4 de una manera mucho más sencilla o si es que ustedes lo prefieren y les gusta esa tech van a poder pasar al uso de Utopia Dovo de una manera mucho más simple incluso sobre cartas a obtener para la llegada de este monstruo en realidad este solamente va a ser utilizada en las estrategias de Sky Striker si pienso que podría llegar a tener uso en otros decks sin embargo el máximo provecho si va a ser de la mano de los Sky Striker ahora ya pueden utilizar unas cartas de poder mucho más considerables para esta misma estrategia por ejemplo Fantastical Dragon Fantasme y había muchos jugadores que en general no les gusta porque como va a trabar la zona de monstruo principal entonces no conviene mucho utilizarlo sin embargo con esto ya pueden simplemente enviarlo al cementerio usarlo como material de Link para pasar a Sig entonces me parece que es una jugada muy flexible y con esto pueden incluir todavía más cartas de poder cartas como Instant Fusion para robar monstruos Mind Control que ya les mencioné y quién sabe cuántas cartas más puedan poner que simplemente puedan invocar hacer alguna injusticia por el deck y simplemente enviarlas al cementerio con el efecto o utilizarlas como material de Link para invocar este mismo monstruo este monstruo de Link no esperaba su efecto si esperaba que nos entregaran un Link y como dije todavía estoy esperando que entreguen otro Link este va a ser de luz sin embargo este si arregla algunos problemas que va teniendo el Sky Striker me parece que el Sky Striker es una estrategia que nunca vamos a volver a ver a máximo poder por el juego de control que tiene porque los recursos le rinden muchísimo y muchas otras cosas más sin embargo este es muy buen soporte y no me sorprendería que a pesar de que el Sky Striker no ha desaparecido por completo del juego competitivo con esto va a tener muchas mejores posibilidades avanzando para los siguientes formatos y precisamente porque el Sky Striker sigue siendo popular no me extrañaría que este fuera uno de los primeros Links que nos pasaran precisamente de este set a TCG el siguiente monstruo es el Mechafantum Beast Aurora Dawn es un monstruo de viento máquina tiene 2100 puntos de ataque y es un Link 3 se hace con 2 monstruos máquina o más si esta carta es invocada por Link podemos invocar 3 Mechafantum Beast tokens que son monstruos máquina de viento de nivel 3 con ataque y defensa de 0 pero no podemos invocar por Link para el resto del turno una vez por turno podemos tributar hasta 3 monstruos y aplicar el siguiente efecto dependiendo del número de monstruos tributados 1. destruimos una carta en el campo 2. invocamos de manera especial un monstruo Mechafantum Beast desde nuestro deck 3. añadimos una trampa desde nuestro cementerio a nuestra mano sobre esta carta lo primero que me llama la atención es que no se puede utilizar la invocación de Link después de que llegue esta carta y esto es obviamente por la generación de los tokens si esta carta hubiera sido entregada probablemente en el Link Reigns Pack 1 esta carta no hubiera tenido ninguna clase de restricción y muy seguramente esta carta ya estaría prohibida sin embargo para la estrategia que es el Mechafantum Beast todavía pueden ir por jugadas de XI todavía pueden utilizar más generación de tokens para poder avanzar en sus jugadas entonces creo que este diseño está muy bien hecho y muy bien encaminado para su estrategia de Mechafantum Beast sus tres efectos son bastante buenos en realidad solamente me llama muchísimo la atención que el primero y el segundo que solamente necesitan una y dos cartas como tributo son los mejores efectos contra el tercer efecto el tercer efecto que nos pide tributar tres cartas para poder regresar una trampa desde el cementerio a la mano las cartas temáticas de los Mechafantum Beast son bastante malas en realidad por lo que si están utilizando este efecto de regresar una trampa les convendría más estarse regresando una trampa de poder por ejemplo Evenly Match Infinite Impermanence alguna carta Solemn en lugar de las cartas de los mismos Mechafantum Beast si estamos tributando dos cartas podemos invocar un Mechafantum Beast desde el deck lo cual va a podernos generar muchos más tokens podemos pasar a jugadas de XI entonces esto ayuda muchísimo para la estrategia por último solamente necesitamos tributar un monstruo para poder destruir una carta en el campo lo cual es un efecto bastante flexible y es en realidad bastante bueno tenemos varias formas de poder poner este monstruo en el campo con solamente utilizar la Normal Summon por ejemplo tenemos a Mathematician Scrap Recycler y con esto vamos a poder llegar a esta carta luego vamos a poder tributar dos tokens para poder sacar otro monstruo Mechafantum Beast y poder avanzar en las jugadas la verdad es que este link está muy muy bien planeado para su estrategia y no solo eso ya que es un link genérico que se hace con dos máquinas o más va a haber estrategias que en el caso de que tengan monstruos adicionales que ya hayan hecho sus jugadas de link o algo que se le parezca fácilmente pueden ir por esta carta y todavía van a poder sacar beneficios por ejemplo van a poder utilizar un token para destruir algo del campo están abriendo tres zonas para su campo por lo que si están utilizando una estrategia que se base en fusión o exig todavía tienen muchísimos espacios para poder invocar no creo que esta carta vaya a tener mucho uso fuera del Mechafantum Beast porque sus efectos están muy encaminados están muy bien orientados a su deck pero en el caso de que lo quieran hacer sigue siendo útil tiene tres flechas hacia nuestra zona puede destruir una carta y a pesar de que nos restringe a la invocación de link todavía podemos utilizar los otros métodos de invocación para cartas obtener para la llegada de esta carta me parece que una base Mechafantum Beast es bastante evidente el Mechafantum Beast no va a ser nada competitivo de la mano de esta carta simplemente le da muy buen soporte lo cual agradezco mucho para los jugadores de Mechafantum Beast sin embargo también queda como una carta genérica que podría llegar a ser un recurso interesante en general esta carta me gusta muchísimo su diseño la pueden utilizar otros decks que utilizan muchos monstruos de máquina como por ejemplo ABC Cyber Dragon y alguno que no esté contemplando sin embargo si se está utilizando en su misma estrategia de Mechafantum Beast esta carta es fenomenal me parece que así debe ser el diseño de los links deben de ser lo suficientemente genéricos para que incluso lo puedan llegar a utilizar otras estrategias pero no lo suficiente como para que las cartas brillen mucho más fuera del arquetipo este me parece que es un diseño de link muy muy bueno es excelente en su propio arquetipo en su propio deck pero todavía puede ser utilizado en otras estrategias solamente que no va a ser tan potente la siguiente carta es el Abyss Actor Hyper Director es un monstruo de oscuridad defiente tiene 800 de ataque y es un link 1 se hace con un monstruo Abyss Actor Pendulum se hace con un monstruo de péndulo Abyss Actor solamente podemos utilizar este efecto una vez por turno podemos seleccionar una carta en nuestra zona de péndulo e invocarla de manera especial luego colocamos un monstruo Abyss Actor Pendulum con un nombre diferente que ese que invocamos de manera especial desde nuestro deck o boca arriba desde nuestra deck a nuestra zona de péndulo además no podemos invocar monstruos de manera normal o especial por el resto del turno excepto monstruos Abyss Actor esta carta prácticamente nos pueda arreglar las escalas no importa que esté sucediendo e incluso esto tiene mucha más potencia porque nos va a poder dejar sacar el máximo provecho de muchas cartas Abyss Actor muy buenas como por ejemplo Veladona o Superstar que como escala va a tener un efecto como monstruo tiene otro sin embargo nos ayudan muchísimo a la parte de generar ventaja para los Abyss Actor a pesar de que el Abyss Actor tiene muchos efectos que nos permiten regresar cartas Abyss Actor que estén boca arriba en el extra deck a nuestra mano me parece que el hecho de que sea un link 1 es bastante bueno porque prácticamente nos estamos asegurando que el monstruo que estamos utilizando para la invocación de este monstruo lo vamos a poder regresar inmediatamente cuando estemos haciendo la invocación de péndulo precisamente por el estilo de juego del Abyss Actor que es más orientado como una especie de beatdown de generar muchísima ventaja me parece que este link es muy bueno creo que todavía hubiera podido aguantar un efecto adicional de poder buscarnos algún Abyss Script sin embargo por ser un link 1 considero que tiene un efecto bastante potente para cartas obtener para la llegada de este link me parece que simplemente tendría que ser la base Abyss Actor los Abyss Actor en general no se pueden utilizar en otras estrategias salvo por la parte del Cortoon Racer que este simplemente se utiliza como uno de los dos monstruos que estamos necesitando para el Heavy Metal Foes Electromite sin embargo con esto el Abyss Actor va a ser una estrategia mucho más viable como una versión pura en general de la carta me parece que es bastante buena me hubiera gustado que tuviera un efecto mucho más potente pero en realidad el Abyss Actor no es una mala estrategia solamente sucede que hay estrategias de péndulo que son muy superiores como el Pendulum Magician el Endymion los Mythical Beasts los Odais pero me parece que este es muy muy buen soporte y no me sorprendería que empezáramos a ver muchos más Abyss Actor cuando se entregue este link de manera adicional me parece que cuando vayan a entregar este link tenemos una muy buena probabilidad de que por fin vayan a importar Twinkle Star que es una carta de los Abyss Actor que es muy buena es muy necesaria y que sigue atrapada en OCG creería que si por ejemplo lo están pasando en un set principal como una de las importaciones otra importación que podría ayudar muchísimo a esto sería precisamente esta carta la siguiente carta es el Tenji Spirit Sahasrarra es un monstruo de luz de Wyrm tiene 3000 puntos de ataque y es un link 4 se hace con 2 o más monstruos de Wyrm solamente podemos utilizar el segundo efecto de esta carta una vez por turno mientras nuestro oponente controla un monstruo boca arriba que no sea de efecto los monstruos de nuestro oponente no pueden seleccionar monstruos de efecto para atacar además nuestro oponente no puede seleccionar monstruos de efecto con efectos de cartas su segundo efecto es un efecto rápido podemos seleccionar un monstruo de efecto que el oponente controla podemos invocar de manera especial un Tenji Spirit Token es un monstruo Wyrm luz de nivel 4 y el ataque de esta carta se va a volver el ataque original del blanco que seleccionamos esta carta no es menos que fenomenal siempre y cuando controlemos un monstruo que no sea de efecto lo cual es muy sencillo para hacer para cualquier deck de Tenji entonces nuestro oponente no va a poder atacar nuestros efectos de monstruos e incluso no va a poder seleccionarlos con efectos por lo que con esto ya nos estamos protegiendo de muchísimos efectos potentes como Ghost Togger o Effect Veiler su efecto rápido de poder seleccionar un monstruo del oponente para generar una copia en Token es un efecto fenomenal esto prácticamente va a asegurar que estamos protegidos en la fase de batalla al momento de estar activando este efecto como estamos generando un Token como hay un monstruo nuevo en el campo se va a tener que repetir la fase de batalla y debido al primer efecto el oponente no puede atacar a nuestros monstruos de efecto tiene que estrellarse contra el Token idealmente si el oponente tiene algún efecto que esté modificando su ataque original entonces fácilmente le puede pasar encima al Token sin embargo solamente nos van a pasar unos 100.000 puntos de vida pero todavía vamos a tener nuestro campo intacto y en nuestro turno vamos a poder hacer una copia y este monstruo es gigantesco tiene 3.000 puntos de ataque y además con reciente soporte que ha recibido el Tenji la verdad es que no es difícil pasarle encima diferentes monstruos incluso si estos son de ataque muy alto el gran problema que considero que tiene esta carta es que es un Link 4 lo cual tiene mucho sentido considerando que tenemos Link 1, 2 y 3 me parece que tenemos 2 Link 3 pero si esta carta hubiera sido un Link 3 hubiera sido mucho más potente y mucho más útil no me malinterpreten sigo considerando que esta carta es muy buena sin embargo la inversión que hay que hacer para poder sacar este monstruo es muy alta la ventaja que tiene Tenji es que tiene muchísimas formas de poder invocar a Maremare al campo y prácticamente Maremare hace que invocar este monstruo sea muy sencillo sin embargo si por alguna razón nuestro oponente no nos deja invocar a Maremare lo destruye o algo que se le parezca entonces sacar este monstruo es algo muy muy difícil requiere muchísimos recursos y si por alguna razón le llega a pasar encima va a ser muy difícil que podamos recuperar todo eso para cartas obtener para la llegada de esta carta pienso que si ya tienen su base Tenji entonces ya están muy bien preparados de no ser así lo que necesitan para poder sacar este monstruo de una manera simple es decir sin tener que gastar tantos recursos sería formas de poder invocar a Maremare afortunadamente tenemos muchas formas de hacer esto podemos utilizar unas cuantas cartas Tenji otra forma sería orientar nuestro deck a poder invocar a Yassi lo más rápido posible al campo y en realidad es algo muy sencillo porque tenemos monstruos que nos permiten hacer esto por ejemplo Destrudo siempre y cuando tengamos un monstruo de nivel 6 o menos en el campo prácticamente tenemos acceso a Yassi entonces sacar a Maremare y por extensión este monstruo de Link es algo bastante sencillo en general de esta carta creo que va a ser muy interesante es soporte muy muy bueno pero considero que el hecho de que sea Link 4 es algo muy muy costoso sin embargo no me extrañaría que muchos jugadores encontraran la forma de poder generar tokens de poder invocar monstruos mucho más rápido y que este monstruo sea mucho más sencillo de invocar creo que es una muy muy buena adición a los Tenji y esta es otra de las cartas que espero que puedan importar rápidamente a TCG la siguiente carta es el Artifact Dagda es un monstruo de luz feiri tiene 1500 de ataque y es un Link 2 se hace con dos monstruos de nombres diferentes solamente podemos utilizar sus efectos una vez por turno cuando el efecto de otra carta en el campo es activado esto es un efecto rápido podemos setear un monstruo Artifact desde nuestra mano o deca nuestra zona de magia y trampa como una magia pero la destruimos durante la siguiente fase final del oponente si esta carta invocada por Link es destruida durante el turno del oponente como esta carta tiene un efecto rápido entonces prácticamente nos vamos a asegurar que vamos a setear dos monstruos Artifact siempre y cuando lo estemos invocando en nuestro turno lo cual en conjunto de que podemos incluso bajar monstruos Artifact desde nuestra mano entonces siempre y cuando tengamos acceso a esta carta dejan de ser Garnets los mismos Artifact el gran problema que tienen los Artifacts en general es que generalmente los queremos sacar de la mano de Artifact Sanctum pero con esto incluso si los tenemos en la mano podemos setearlo incluso si nuestro deck no tiene la posibilidad de poder destruir nuestras propias cartas o si el oponente no lo hace en el peor de los casos simplemente podemos dejar a Moraltag y este al final del turno va a ser destruido y como todavía es el turno del oponente vamos a poder destruir una carta que el controle boca arriba hay que recordar que Moraltag no hace Target por lo que podríamos incluso estar destruyendo dos cartas lo cual es algo muy bueno la invocación de este monstruo Link es bastante flexible en realidad solamente necesitamos dos monstruos de nombre diferente por lo que tiene los requerimientos de un monstruo Nightmare entonces estoy esperando que este vaya a tener muchísimo juego solo que no creo como un juego competitivo creo que va a ser más como una especie de side deck como un Link genérico y si todavía tienen espacio en el side deck o si ustedes les gusta utilizar van a poder utilizar los artifacts de mucha mejor manera para cartas obtener para la llegada de esta carta me parece que tendrían que tener ya las cartas artifacts más potentes y tenemos tres que son muy evidentes que son Artifact Lancia Artifact Sight y Artifact Moraltag va a depender muchísimo de cómo estén construyendo su deck de qué es lo que estén buscando conseguir sin embargo Artifact Lancia todavía es una carta muy buena porque detiene el mejor deck de este formato que son los Orcus Artifact Sight siempre está en el ojo del huracán porque cuando algún deck logra ponerla en su estrategia y hace un buen top se pide que esta se vaya porque está bloqueando el extra deck que esto ya lo cubrimos un poco con el Union Carrier y por último Moraltag que si bien está caído muchísimo en desuso porque el juego está muy acelerado la posibilidad de que todavía podemos dejar dos seteados y se destruyan en la fase final del oponente nos va a asegurar que estamos destruyendo dos cartas del oponente así mismo sería inteligente tener cartas que puedan destruir nuestras propias cartas hay muchos decks que no se van a poder dar el lujo de esto porque se van a provocar un menos uno menos dos y muy probablemente todavía el oponente pueda detener su jugada por ejemplo con algo como Forbidden Lands Infinite Impermanence o algún efecto que se le parezca todavía puede negar el efecto de Sight de Moraltag y otras que se le parezcan pero también hay estrategias que esto es algo bastante sencillo y les podría ayudar muchísimo si su deck tiene la posibilidad de dejar un monstruo de rango 4 al final del turno podrían utilizar este monstruo para poder setearse su Sight cuando pasan al turno del oponente utilizar Tornado Dragon para destruir esta y prácticamente dejaron al oponente sin utilizar su extra deck durante un turno si están utilizando una estrategia un poco más flexible un poco más potente como por ejemplo Thunder Dragon o Salaman Great entonces destruir sus propias cartas en realidad no va a ser ningún problema este es un link bastante genérico no me sorprendería que vaya a tener muchísimo juego sin embargo no creo que vaya a tener repercusión en el meta pero he estado equivocado en el pasado la siguiente carta es el Herald of Mirages que es un monstruo de luz Fadey es un link 2 y tiene 600 de ataque se hace con 2 monstruos del mismo tipo y atributo excepto tokens solamente podemos usar sus efectos una vez por turno cuando una magia o trampa o efecto es activado esto es un efecto rápido podemos enviar un monstruo Fadey desde nuestra mano al cementerio negar la activación y si lo hacemos destruimos esa carta si esta carta nuestra posesión es enviada al cementerio por una carta del oponente podemos añadir hasta 2 monstruos o magias de ritual con nombres diferentes desde nuestro cementerio a nuestra mano primero que nada para el primer efecto de esta carta tiene todo el sentido del mundo que pueda negar sin embargo me llama mucho la atención que solamente pueda negar magia o trampa y lo menciono porque ya que este efecto es solamente una vez por turno uno creería que podría negar lo que sea pero solamente una vez lo que siendo una carta tan flexible tan genérica entonces prácticamente la podemos utilizar como una negación universal en cualquier deck considero que precisamente por esto es que no le están dando el beneficio de poder negar monstruos su segundo efecto es en realidad bastante genérico y le da buen soporte a decks de ritual sin embargo no considero que vaya a ser tan útil porque se necesitan monstruos del mismo tipo y atributo para poder invocarlo de nuevo tendríamos una negación de magia o trampa por el costo de un monstruo fairy en la mano entonces este no es tan flexible como para que sea utilizado en cualquier estrategia sin embargo como un recurso para ir primero o incluso yendo segundo la posibilidad de poder regresarse dos monstruos de magia y o trampa con hombres diferentes a la mano podría ser una buena opción para poder avanzar en las jugadas contra el oponente sin embargo este link creo que se va a quedar solamente en el uso del herald aunque me gustaría ver si tiene un uso mucho más flexible y si podría llegar a ser una carta muy potente para cartas obtener necesitamos formas de poder poner dos monstruos del mismo tipo y atributo que si ustedes están jugando herald of perfection o si han jugado en el pasado contra o con este deck entonces la verdad ya deben de tener muchos motores que pueden solucionar este problema como por ejemplo el motor de los star set up el motor de la venus entonces estas son solamente unas formas en los que fácilmente pueden ir a esta carta en general estoy muy contento que le hayan dado un link a los herald creo que es un deck que no ha recibido soporte en mucho tiempo y en realidad es con muy buena razón este es uno de los decks más odiados casi tan odiado como born exodia y otros que se le parezcan sin embargo me agrada muchísimo que le estén dando link a algo así porque significa que konami le puede dar soporte a prácticamente cualquier cosa creo que el efecto pudo haber sido mucho más potente considerando que es solamente una vez por turno pero entiendo que no querían hacer tan sencillo que se pudiera poner un segundo herald of perfection en el camp me gusta esta carta estoy muy interesado que pueden hacer los jugadores de herald of perfection con esta sin embargo no creo que vaya a tener mayor impacto más que darle soporte a este mismo deck la siguiente carta seamork bird of kings que es un monstruo de viento winget beast tiene 2400 de ataque y es un link 3 se hace con dos o más monstruos incluyendo un monstruo winget beast solamente se puede utilizar el tercer efecto de esta carta una vez por turno no puede ser utilizado como material de link nuestro oponente no puede seleccionar esta carta o monstruos winget beast que esta carta apunte con efectos de cartas si esta carta va a ser destruida por batalla podemos destruir una carta seamork que controlemos en su lugar durante la fase final podemos invocar de manera especial un monstruo winget beast desde nuestra mano o deck cuyo nivel sea igual o menor al número de zonas que no estén ocupadas de magia y trampa en el campo primero que nada esta carta es increíblemente fácil de poder invocar en su propio arquetipo que son los seamork aunque otros decks que se basan en utilizar winget beast tampoco es difícil que lo puedan poner en el campo pero este es otro buen ejemplo de que este link esta muy bien orientado a su estrategia pero es lo suficientemente genérico y flexible para que pueda entrar en otras este nos puede brindar protección por efectos para esta misma y los efectos lo cual no es algo que el deck necesitara y sobre todo porque es un link 3 que es prácticamente que ya pasaron nuestras jugadas no va a ser tan útil pero si no están enfocados a un juego competitivo si están enfocados a un juego mucho más casual mucho más lento entonces este efecto va a ser fenomenal si esta carta va a ser destruida por batalla podemos destruir una carta si morge en su lugar sin embargo creo que también esta protección debió haber incluido a los mismos monstruos a los que está apuntando y probablemente el costo pudo haber sido diferente sin embargo sigue siendo bastante bueno el efecto de poder invocar un monstruo winget beast desde nuestra mano o deck al final del turno igual o menor al número de zonas libres es algo que es bastante bueno en realidad porque precisamente esta es toda la temática del Seamork sea que estamos castigando al oponente porque no he entendido cómo jugar contra esta estrategia o que simplemente tenemos el beneficio de poder sacar un monstruo este link solamente le da mucha más potencia a la estrategia los monstruos que podemos traer gracias a este efecto son en realidad bastante variados tenemos por ejemplo al Mist, Ali, Apex, Avian me parece que es su nombre tenemos a la estatua de viento que prácticamente es un Floodgate tenemos a los mismos monstruos de los Seamork que hay unos que son gigantescos y que nos dan protección pero también podemos sacar otras cartas de otros arquetipos que coinciden con ser monstruos Winget Beast monstruos como por ejemplo Black Wings Harpy Lady Dragunity y muchas cartas adicionales sin embargo esto solamente mencionando los arquetipos para las cartas a obtener me parece que la base Seamork ahora se hace mucho más atractiva gracias a este link le da bastante potencia no va a ser nada competitivo sin embargo creo que un link que pueda apoyar estrategias casuales siempre es bien recibido así mismo cartas que quieran invocar con el segundo efecto como ya les mencioné al Apex Sabian al Estatua de Viento sin embargo si hay alguna carta adicional de Winget Beast entonces fácilmente la pueden invocar prácticamente nos estamos asegurando que vamos a traer monstruos de nivel 10 o menor a veces pueden ser 9 8 va a depender mucho de la estrategia con la que se estén enfrentando pero precisamente por el funcionamiento del deck van a tener acceso a monstruos de Winget Beast de niveles muy altos sobre esta carta en general creo que es un buen soporte no creo que sea tan genérica como para que llegue a ser considerado un problema va a haber decks que no sean muy competitivos que probablemente si la puedan poner y puedan poner al final del turno cartas bastante potentes sin embargo la inversión de recursos que se necesita para esto y que aún así sea bastante vulnerable a cualquier tipo de interrupción creo que no van a ser un problema entonces este link está muy bien hecho está muy bien balanceado y solamente estoy esperando que el Seamwork tenga mucha más potencia pero nada de consideración la siguiente carta es la Yuki Ona de Absolute Zero Mayakashi es un monstruo de agua es un zombie tiene 2.900 puntos de ataque y es un link 4 se hace con 2 monstruos zombie o más solamente podemos utilizar el tercer efecto de esta carta hasta 2 veces por turno solo podemos controlar una de estas negamos los efectos activados de los monstruos que fueron removidos cuando este efecto fue activado y si un monstruo o monstruo son invocados de manera especial desde el cementerio o si el efecto de un monstruo en el cementerio es activado podemos seleccionar otro monstruo boca arriba en el campo cambiamos su ataque a 0 y si lo hacemos negamos sus efectos estos cambios son permanentes primero que nada este es un monstruo zombie genérico por lo que no solamente se va a poder utilizar en los mayakashis sino que le da soporte a prácticamente lo que sea que esté utilizando zombies tiene la restricción de que solamente podemos controlar una de estas copias precisamente por ser una mayakashi los efectos que niega son los que son activados cuando son removidos no los que son activados en cementerio y son removidos ejemplo de esto son los orcus los orcus activan en cementerio y están removidos cuando están resolviendo entonces no podemos negar los efectos de los orcus pero por ejemplo si podemos negar efectos de otros decks como por ejemplo thunder dragon shiranui metaphys y muchos otros que vayan a llegar en el futuro me parece que es algo prudente de mencionar porque muchos jugadores no entienden bien esta diferencia y prácticamente lo están considerando como una especie de abyss dueler o algo similar para su tercer efecto se puede activar hasta dos veces por turno y es bastante simple para cualquier estrategia de zombie además gracias a zombie world o simplemente si tienen la fortuna de que el oponente está utilizando zombies entonces este efecto se puede ser mucho más potente las flechas link de este monstruo son exactamente las del body love dragon por lo que sea que está en la zona de monstruo extra o que lo regresemos por algún efecto sigue dándonos muy buenas zonas para poder seguir invocando desde el extra deck para cartas obtener para la llegada de este link me gustaría recomendar que fuera la base mayakashi sin embargo este link es tan genérico que prácticamente con que se hagan de una estrategia de zombies entonces están cubiertos por completo sobre esta carta en general creo que tiene bastantes errores o al menos me hubiera gustado que fuera muy diferente por ejemplo esta carta no tiene soporte mayakashi en ninguna parte además de tener la restricción de solo poder controlar uno y tener el nombre mayakashi en realidad esta no es superior en los mayakashi a por ejemplo utilizarlo en decks de vampiros de zombies o algo que se le parezca si se hubiera querido dar más soporte para el mayakashi este debió haber sido un link 3 porque un link 3 no es difícil de poder poner el mayakashi sobre todo después de que subieron la escalera 5 de manera tan rápida entiendo que tiene que ser de link 4 para que no sea tan factible para que no sea tan potente el problema es que debido a esta restricción el mayakashi prácticamente no lo va a utilizar o si lo llega a utilizar tiene que utilizar muchísimos más recursos además un efecto adicional para poderle dar soporte al mayakashi no lo hubiera hecho daño a este en su invocación pudo haber revivido un monstruo mayakashi que es prácticamente la forma en que activamos los efectos también se pudo haber invocado un mayakashi desde el deck algo que hiciera que valiera la pena ir por este monstruo link desafortunadamente no hay nada que se le parezca y me parece que este va a tener muchísima más potencia en cualquier otra estrategia de zombie que en el mismo mayakashi solamente por dar un ejemplo el doom king valor drug teóricamente se está reviviendo cada stand by face y con esto ya estamos utilizando el efecto una y otra vez a diferencia por ejemplo del mayakashi que necesita efectos muy específicos para poder regresar sus mismos monstruos mayakashi entonces pienso que esto es muy desafortunado es un problema que voy a hablar mucho más a fondo en un momento pero de nuevo este soporte mayakashi que acaba siendo mucho más potente para cualquier deck de zombie pero no tanto para los mayakashi y por último tenemos al bujinki a hashima que es un monstruo de luz es un beast warrior tiene 1500 de ataque y es un link 2 se hace con dos monstruos del mismo nivel solamente podemos utilizar los efectos de esta carta una vez por turno no puede ser utilizado como material de link si esta carta es invocada por link podemos invocar de manera especial dos monstruos con el mismo nivel uno de nuestra mano y otro del cementerio pero negamos sus efectos si es que tienen y si lo hacemos inmediatamente después de que este efecto resuelve invocamos un monstruo de exhi utilizando solo esos dos monstruos como materiales si un monstruo exhi al que esta carta apunta desacopla un material o materiales para activar un efecto podemos seleccionar una magia o trampa primero que nada para su invocación necesitamos dos monstruos del mismo nivel por lo que es prácticamente una invocación de exhi su primer efecto de podernos invocar un monstruo desde nuestra mano y un monstruo desde nuestro cementerio es algo que es bastante bueno para poder promover la invocación de link me parece que este es un link que pudo haber sido lanzado hace aproximadamente dos años y hubiera solucionado muchísimos de los problemas que teníamos cuando la invocación de link estaba empezando su efecto de poder destruir una magia o trampa es bastante útil en realidad sin embargo no cualquier deck le va a poder sacar provecho a esta carta para las cartas obtener en realidad no hay algo específico que deba yo de recomendarles para poder sacar este link hay links dos genéricos que son mucho mejores que estas cartas y sin embargo lo único que considero que debería de mencionar es que esta carta le da soporte a cualquier estrategia que utilice monstruos de exhi no importa si son de rango 3, 4, 8, 7, 11, 10 no importa este siempre les va a estar dando buen soporte como comentarios en general para esta carta me parece que es muy desafortunado lo que sucedió con este y tengo muchísimos motivos para esto primero que nada esta fue la última carta en ser anunciada y generalmente la última carta tiende a ser la más poderosa la que más jugadores van a buscar y la verdad es que esto no tiene nada que ver sus flechas no tienen sentido tenemos una flecha hacia nuestro campo y una flecha hacia el oponente y hay muchas cartas que lo hemos visto hasta el día de hoy que solamente por estarle dando una zona al oponente sin motivo alguno no son muy utilizadas no gustan y cosas que se le parezcan a pesar de que es un monstruo bujin no da soporte en absolutamente nada si bien nos puede permitir sacar monstruos más rápido como Susanowo en realidad no hay diferencia de poder sacar esto incluso en la misma estrategia de bujin si estamos yendo primero tenemos que pelear contra interrupciones que esto no nos ayuda y si estamos yendo segundo ya tenemos campos establecidos que queremos romper lo cual tampoco ayuda a menos de que sea un campo muy lento que sea una estrategia muy muy débil si el segundo efecto de esta carta hubiera sido una carta en el campo del oponente entonces esto hubiera sido mucho mejor no es ningún efecto de consideración como por ejemplo regresar al deck sin hacer target es precisamente hacer target en el campo entonces no entiendo por qué solamente se orientaron a magia y trampa sobre todo con la flecha que le estamos dando al oponente este link considero que es bastante malo creo que va a ser muy bueno para estrategias que se basen en querer ir segundo para poder matar al oponente de la mano de monstruos de sí como por ejemplo estrategias como los trenes utopia sin embargo creo que pudieron haber hecho un mucho mejor trabajo haciéndolo un poco más genérico considerando los genéricos que son otros monstruos link y que no tienen ninguna clase de restricción y esos son todos los links que se nos van a entregar para el link range pack de nuevo muchas de estas estrategias yo no estoy familiarizado o simplemente los probé un poco para poder hablar mucho mejor de estos también vale la pena recordar que no tenemos idea de cuando estos vayan a ser lanzados a TCG hay algunos links que podemos decir que van a llegar mucho antes porque simplemente son estrategias muy populares como por ejemplo el sky striker o el extra hero sin embargo hay otros y tomando en cuenta la primera y segunda versión de estos decks que a pesar de que muchos links no tienen impacto competitivo hasta el día de hoy no tenemos idea de cuando vayan a llegar en general los links que se están entregando para este set me parece que son bastante genéricos y me agrada muchísimo la creación de links genéricos sin embargo me gusta muchísimo que a pesar de lo genéricos que puedan ser que tengan una potencia mucho mayor en su deck y creo que es algo en lo que este set está fallando por completo en el caso del Bujin de la Mayakashi y de otros no le dan soporte realmente a sus arquetipos y es algo muy desafortunado porque por ejemplo el Bujin si necesita muchísima ayuda este deck prácticamente tiene que sobrevivir con Floodgates y ya que tenemos Kaiser Coliseum y Vanity Semptines prohibidos entonces el Bujin no ha hecho nada relevante desde entonces es bastante desafortunado que se esté desperdiciando un espacio de link creyendo que estos mismos decks van a recibir soporte y que se les esté entregando algo genérico y que incluso podría llegar a ser malo sobre los mismos efectos y restricciones que tienen muchos de estos monstruos links me da mucho gusto que Konami esté aprendiendo de sus errores es decir lo vimos con el primer paquete de este Link Rains Pack el Cristron Needle Fiber es una carta que hasta el día de hoy no puede llegar a TCG o que no sabemos cuándo vaya a llegar porque va a tener un impacto competitivo gigantesco y las cartas que sí han llegado han sido muy potentes como por ejemplo Electrumite o Isolde entonces esto a mí me demuestra cómo Konami aprende de sus errores por ejemplo el Link de los Mechafantum Beast ya tiene la restricción de que no podemos utilizar la invocación del Link por el resto del turno lo cual es muy muy bueno el Link de las Predaplantas no nos permite hacer invocaciones especiales después de activar su efecto entonces estas son unas pequeñas restricciones que demuestran que Konami sí ha estado aprendiendo que está intentando balancear los links y me parece que está yendo por muy buen camino al menos con la mayoría de estos sobre los links que van a tener impacto competitivo estoy esperando que el Union Carrier y el Bertanaconda vayan a ser cartas que son muy potentes y que muy seguramente las vamos a ver en el juego competitivo de OCG me parece que el Union Carrier va a provocar que el Buster Dragon tenga que ser prohibido porque es un lock muy muy potente y por la parte de Bertanaconda a pesar de que no es tan potente lo considero que es como un nuevo combo Orcus después de haber dejado todo su campo todavía pueden tener acceso a un monstruo jefe entonces habrá que esperar a ver cómo se va a manejar Konami para poder controlar estas cartas en general estoy muy satisfecho con los links creo que se pudieron elegir mucho mejor ciertos arquetipos como por ejemplo el Sky Striker y el Extra Hero considero que no debieron de haber estado aquí se perdieron oportunidades muy valiosas pero considerando que siempre se están lanzando y lanzando links creo que solamente es cuestión de tiempo para que podamos ver otros arquetipos que evidentemente necesitan links con desesperación de nuevo vale la pena recordar que no tenemos idea de cuándo nos van a llegar estos nuestros links sin embargo si con estos queda un poco más claro y si con esto ya tienen un poco de la idea sobre en dónde van a implementar ciertos links entonces se pueden adelantar para poder comprar ciertas cartas buscar motores buscar cartas tech e incluso cartas para poder combatirlos me parece que esta es información que debe de tener prácticamente cualquier jugador y de nuevo y sé que soy muy repetitivo en este aspecto pero a pesar de que no tenemos idea de cuándo van a llegar o si siquiera van a llegar el hecho de que ya sepan de la existencia de estas cartas para OCG los va a ayudar a prepararse mucho mejor para el futuro pero bueno eso es todo lo que tengo para este video déjenme en los comentarios qué piensan del link brains pack en general si faltó información relevante sobre alguna interacción que vaya a tener alguno de estos links o incluso si faltaron cartas o motores a considerar para la llegada de estos si llegaron hasta aquí dejen me gusta suscríbanse activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente y nos vemos en la siguiente